Vamos a ver la lista de ingredientes de lo que hoy va a preparar Joby. Veamos, ponemos. ¡Ay, Dios mío! Esta es la lista de ingredientes o la lista del mercado. Hoy vamos a hacer un costillar de cerdo al horno. Lo que vamos a necesitar son dos bandejas de costilla de cerdo. Tiene que ser Sofía, 100 gramos de dientes de ajo, una cucharada de pimentón dulce, orégano seco, cantidad necesaria, pimienta negra molida, cantidad necesaria, 200 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de vino, 5 tomates, sal gruesa, cantidad necesaria, 500 gramos de arroz, 5 papas y 2 lechugas. ¿Algo más? No, nada más. Eso es todo. Bien. ¿Qué tal la pizza? ¿Es sagrada? Es que si no, mirá de qué tamaño es la Joby. Bien. ¡Joby, cita! Ahora empezamos. ¿Por dónde? Con las costillas de cerdo vamos a empezar a condimentar lo que es las costillitas de cerdo. Ya. Alan, necesito que te vengas para este lado, por favor. ¿Por qué? ¿No ves que te gusta ser obediente, ayudar a las mujeres y todo eso? ¿Quién te ha dicho? No ves, yo te he visto. ¿Dónde? No, hermano, estás pues mesada por mesada. Alan, Alan, ¿por qué me dices? Escúchame primero, ¿por qué me dices a mí que vengo seguido? Si de recién en este septiembre estoy, todo agosto no he venido. Te he dejado. Te hago tranquilo todo. No te he controlado. Nada. Pero, Giovanna, no puedes aparecer directo a controlar. ¿Qué? ¿Me vas a acobardar, Giovanna? No te estoy controlando. Sino que tienes que ver, si yo ya estoy acá, vos no tenés por qué estar en otras mujeres. Es que vos, lo que tienes que hacer es esperar que yo te extrañe. Que yo diga, Dani. Ay, le extraño a la jovia, Giovanna. ¿Dónde estarás? Ahora, a ver, ¿vos qué harías si yo agarre y lo traigo a Bain Maracan? Me río de Bain. No. Me río. No me preocupes, Giovanna. Lo que pasa, y lo voy a hacer claro esto en casa, ustedes que están viendo el programa. El ladrón piensa que todos son de su misma condición. Especialmente la ladrona de mi casa. ¡Mierda! Uy, hoy día estoy de torera, qué sexy. ¿Por qué? Yo no te ando controlando porque yo confío en vos. ¿Entiendes? Yo no necesito un papel que diga que tú y yo somos una pareja. Mientras haya amor y respeto, yo voy a estar tranquilo en mi trabajo. Mientras vos solo sabe, Dios, qué harás con ese cochinón de Bain. Yo te llamo para controlarte, voy a tu casa a controlarte, me aparezco en tu trabajo como que, ay, ay, ay. No, porque yo confío en tu palabra. Ahora. Otra cosa es que no te da la gana de ir. ¿Quién te manda a vivir tan lejos? ¿Tenemos un auto? ¿Tenemos un auto rojito que puede ir? Tenemos. En flota tengo que ir a tu casa, tengo que ir a terminal, dos buses y llegar a tu casa. ¿Y yo? ¿Cómo vienes? ¿No tienes moto, acaso? Yo no tengo moto. Yo no tengo moto. No hemos activado subtítulos, Giovanna. Aclará bien. Mira, toda la señora de la pizza, por ejemplo, Dios, escúchame, Giovanna. La señora de la pizza ha venido, como que nunca me ha dicho, ay, está la Giovanna ahí, no te doy la pizza. No, qué feo. Pero es que ella sabe dónde estoy, quién soy yo. No, pero vos vienes aquí sin motivo, ahí, agresiva. Pero yo no le estoy diciendo nada, ya te estoy diciendo a vos. Pero yo qué culpa tengo, yo, señora, yo le, a ver. Señora, yo algún día le he llamado a usted, le he hecho cuando va a venir, tráigame pizza. Jamás, esto le salió del corazón. Sí, del corazón. ¿Ves? Porque cada que vengo recibo buena energía y la cosa sucede mejor. Dos mujeres, un camino. Ya, bueno, enseguida. Ay, señora, permiso. Bien. ¿Ves qué lindo se siente? Lo primero que... Sin motivo, sin motivo. ¿Pero te hace el saco? ¿Por qué te enoja? Porque me molesta que sin motivo me venga a... ¿Pero es qué? Para empezar tu canción, ¿por qué es la canción de la Joby? Pero si no te hace el saco, ¿por qué te enoja? ¿Ya ves? ¿Qué motivo esto, Giovanna? ¿Qué motivo? ¿Ahora estás más tranquila? Yo siempre he estado tranquila. A ver, la receta, por favor. La gente quiere ver la receta, no quiere ver nuestra discusión. Ya trata de discutir. Nuestra discusión es tu discusión. Primero la receta, no la pizza. ¿Y qué vamos a comer? Digo, ¿qué vamos a hacer? Costilitas de cerdo al horno. Al horno, bien. Y trabajamos con el producto buenísimo, que es Sofía. La carne en hoja. Chupete. A mí se me la culpa ahora. No, Dios. Ya, bueno. ¿Por dónde comenzamos, señora? Pero vamos a cocinar con Sofía. La cuestión es que sale rica la comida. Siempre. Pásame de una vez, por favor. ¿Pero qué es? ¿Para todo? Todos los ingredientes de ella. Todos. Orégano. Ya. El ají, rojito. ¿Esto qué es? Es huevo. Ajo, ajo, chico. Chiquito. Esto es aceitito. Y esta receta, yo vi que hemos dado, más o menos, ¿para cuántas personas alcanzan? Es poquitín, o para unas 10 personas. Para 10 personas. ¿Cuántos somos? Tres. Esto no, ¿no? Bien. ¿Qué necesitas? A mí dime, hija. Vamos. Vamos a tres. Ya. Es la vida, chico. Ay, pásame eso. Ay, señora. Es para que veas que vamos a... O sea, viene a ser escándalo, pero para cocinar... Es que los nervios, pues los nervios. Pero para ser escándalos, número uno. Ya, este es el ajo. Ya. Ya le echamos orégano, le echamos el ají rojo, estamos echando lo que es el ajo. ¿El ají rojo está crudo? Claro. Ya. Yo voy a echar este. Esta es la pimienta. Perfecto. Ya pásame. Pimienta con vino. ¿Qué tal ya es el viernes? Biencísimo, alegre, feliz. Súper alegre. Uh, bien. Y todo ese consumo... Dios mío, nunca más he dicho. Todo ese consumo que entra... ¿Vamos, maestro, Tomás? Ay, ala, no. Pregunto, pregunto, porque me ha llegado un video. Aquí está vinagre. Más bien, ese video debería mostrar yo. Ay, Dios mío. Me atoró a comer veneno. ¿Qué dice Alejandro? Hay un video, Alejandro, por favor. Ay, Alejandro, que todo se muestra. Él es investigador. El Departamento de Investigación de Sabores de Policía. Aquí está, mira, este es vino blanco. Ya. Por favor, venga, Alejandrito. ¿Se puede? Claro. Está comprando el postre, pues, mira. No, no estoy comprando. Dejale comprar su plata, ese. Un video que me acaba de llegar a través de las redes sociales. Dale, dale volumen. La escuchen. Señora borracha, eso no es nada. Espera, Alejandrito, si lo están viendo por tu cabezota. Sí, un micrófono, ¿dónde están los amiguitos? Deben estar viendo el video ahí atrás, seguramente. ¿Dónde hay otro micrófonito? Pompi, Pompi. Ahora sí, vamos a aclarar bien para que la gente vea. Ahora sí, ya. Ahora sí, Alejandrito. Señora borracha, eso no es nada. Mira, mira. Mira lo que dice. Mira, yo vi cómo hacía. ¡A la maldita maldita! Escuchá lo que te dijo, amigo. Insensata. Y bonita. Gracias, Alejandrito. No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, se nota a leguas que no se acuerda de nada. No puede ser, ¿en serio, Giovanna? Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué me ha dicho Alejandro en el video? Al final, ¿qué me dice? ¿Basura? Maldito, ¿no? Alan, M-A-L-D-I-T-O. La cosa que entendiste. Alejandro, compra tu postre. Deja de meterse. Déjeme que compre. Oye, ¿no quieres ser su propia jefa? ¿Dónde le escucharía hablas en las caras? Ahora, ¿cómo salimos de esta? Dime. Dime. ¿De qué? Y claro, ¿yo salgo a beber? No. ¿Yo hablo mal de Giovanna entre mis amigos que estamos chupaditos? No. Yo te respeto como persona. Dime, ¿cómo he quedado en esa mesa yo? ¿Qué daño te he hecho yo para que me digas eso? No, te alabo harto, no creas. Y se nota. Se re nota que me alabas Giovanna. No, harto. Si esto sigue así, con tus celos incontro... ¿Qué? Tus celos incontenibles. Si sigues con tus celos, si te sigues apareciendo así en el programa como ama y señora, esto va a terminar. Pero soy señora. Te estoy diciendo bien claro. Pero soy señora. Me estás acorralando, me estás metiendo a una cajita de cristal en la cual no puedo. Yo soy como una paloma. Dios mío, Dios te escuche. ¡Ah! ¡Ah! Necesito salir a volar. No me pongas prisionero. Pero todo el tiempo volar. ¿Dónde más quieres volar? Estoy súper dolido ahorita. Mientras pasa esta puñalada de esa traidora, vamos a continuar porque hay una sugerencia con los chicos por allá. Traidora. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué prosigue, Joby? Ya. Ahora vamos a poner la charola para meterlo al horno. Ya. En las costillitas. Bien. Primero vamos a ponerla. ¿Va con el hueso para abajo o el hueso para arriba? Yo siempre lo pongo primero el huesito abajo. Ok. Bien. Si usted quiere ver la receta, los ingredientes, todo lo que está usando Joby lo va a encontrar en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura el horno, Jova? ¿Joba? No. Jovana. ¿Qué? ¿Cuánto? Ah, sí. Hay que estar todavía a fin de semana. Ay, yo vi. ¿Y este juguito? Claro. Bien. ¿Cuánto tiempo al horno, hija? Treinta minutos. Treinta minutos. Bien. Mira. A ciento ochenta. Ahí. A ciento ochenta grados. Ay. A ciento ochenta grados. Veinte. Veinte o treinta minutos. Treinta. Treinta minutos. Bien. Ya, ahora sí, esto ya está. Ya. A la mesada, al horno de la mesada uno. Eh, Kaila. Yo no lo voy a llevar, ya lo voy a llevar. Daniela. Sí, pues Kaila, ¿qué lo hagas Kaila? Toma Danielita. ¿Cómo está Dani? ¿Todo bien? Bien, qué bueno. Qué alegro. Perfecto. Ahora sí. Ahora mientras nuestra costilla está en el horno, ¿qué prosigue, hija? Vamos haciendo lo que es, lo que es el arroz y la papita. ¿Por qué está deprimida ahora? No, es que si hablo fuerte, es que te grito, te trato. Hablo despacio, ahora de qué estás, o sea, quién deje, entiende a los hombres. No pueden estar normales. Yo estoy normal, vos nomás. ¿Por qué tienes que buscar siempre un tema de discusión, Joby? Yo no estoy, pero es que te digo, si te hablo fuerte, te enojas. Si no te hablo fuerte, te enojas. Pero es normal, no me digas, vamos a usar la rosa y fijaos. No, pues normal, estamos haciendo un programa de televisión normal. Estoy normal. El osito, ¿qué más vamos a hacer? Parece. Mística, salud para Mística. Estaba sonando ropa el otro día. Oye, vamos al arrocito, papá, ¿qué más? Yo visita. El arroz, la papi, y la ensalada ya está en nuestro... Tienes que apriarte porque tengo que hacer pizza. Ándate pues, Alan, entonces. Pero se va a pasar tiempo en la cocina, Giovanna. Tenemos mesada uno, mesada dos, mesada tres. Cuando uno cocina, pues así hace las cosas. Ya está en el horno, hay algo más que hacer. Tengo que hacer pizza. ¿Anda pues? ¿Quién te está agarrando? Yo no te estoy agarrando. ¿Segura? ¿No? Me voy a ir a hacer pizza. Vaya, pues. ¿No estoy en el horno? Estoy yendo a hacer... Pero... ¡Ay! Pero antes... Estamos en la otra liga. Vamos a irnos a la ciudad maravilla. Y luego vamos a ir a hacer pizza en la mesada uno. ¿Por qué es la liga? Oye, la otra liga. Pobres bolivianos. Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando. Tonta, tonta. ¿Cómo va la receta, mi celosita? Bien. Ya estamos emplatando. Ya. Vamos a poner la costurita de cerdo. Por si acaso, de Sofía Rapidingo, pues. Chupete. Yo te ayudo. Bien, mientras tanto, invitemos a la gente, por favor, que pase por el boliche. Los esperamos el jueves, viernes, sábado y domingo. Los viernes con las deliciosas caras. Los esperamos desde las seis de la tarde. Son el fuerte barrio 4 de octubre, calle Las Golondrinas. ¡Ay, por Dios, patina! ¡Mirá! ¿Tiene invitación? Ya le invito. ¿Nada más? Estoy esperando de vos. Vayan, hay harto para... Si no, vean los bienes de transmisión de Joby. La pasa bomba, la pasa maravilla. Mirá lo que hicimos hoy. Muchísimas gracias. Gracias a Sofía. Con Sofía no te vamos a decir, ay, Joby, qué capo eres cocinando, porque es de Sofía. Y con Sofía siempre sale perfecto. Así que, Joby, gracias por venir a enfermar de celos el programa. La pasa contigo. Vámonos a la mesada. No, no.